Perdonaron a dos famosos en Televisa, uff, de quienes se trata. Iniciamos con la información del espectáculo. Hola, bienvenidos faranduleros y faranduleras, me da muchísimo gusto recibirlos a través de este espacio, que es su espacio, es su comunidad. Estamos ya a primera hora con la información del mundo del entretenimiento, bienvenidos. Vamos a empezar con las notas porque resulta que los Fernández, la familia Fernández, podría juntarse en un concierto. Los seguidores de Ranchero podrán ver este año el encuentro entre tres generaciones. Vicente Fernández, Alejandro Fernández y Alex Fernández Jr. De acuerdo con el hijo del potrillo, los cantantes ya planean compartir el escenario. Antes de lo que creen, mucho antes de lo que creen este año, fue lo que comentó el menor de los Fernández. El músico se siente feliz tras darse a conocer que está nominado para dos Latin Grammy por Sigue la Dinastía. Así se llama su disco y está nominado como mejor álbum de música ranchera mariachi y por la mejor canción de regional mexicana que se llama Te Amaré. Para su sorpresa, en la categoría de álbum también está su abuelo, Vicente Fernández, con su disco más romántico que nunca. Recuerden que Vicente Fernández decidió retirarse, pero él ya tiene una cantidad de discos grabados ahí que se van a seguir exponiendo y que se van a seguir lanzando de manera esporádica. Entonces, don Vicente, vaya, seguirá conquistando a generaciones y generaciones porque don Chente de verdad es que sí ha sido el más grande representante de nuestro país en la música mexicana definitivamente. Así que, bueno, pronto la Dinastía Fernández juntos en un escenario. Según lo que revelan será este mismo año. Vaya, no falta nada para que se termine. Vamos a más información porque Rosy Rivera, hermana de Jenny Rivera, está muy contenta, muy, muy, muy contenta ya que cumplió una nueva meta en su vida personal. Hace unos días veíamos que Angélica Vale ha adelgazado muchísimo. Ahora es Rosy, quien ha dejado con la boca abierta a sus seguidores tras bajar 20 libras. Ha perdido 20 libras y 12% de grasa corporal. Compartió recientemente la guapa empresaria junto a una fotografía en la que muestra su evidente y espectacular cambio físico. Aquí lo estamos viendo justo en la pantalla. Para los que tengan la duda o que quieran preguntar qué hizo Rosy Rivera. Bueno, yo estuve checando sus redes sociales y lo que ella hizo fue la llamada dieta keto. Que está principalmente con grasas naturales y que dejas a un lado, según lo que entiendo, los carbohidratos y te concentras en las grasas, es decir, tocino, aguacate, quesos, etc. Según lo que le entendía su dieta. Entonces la dieta keto, la que ya he estado haciendo, aquí la vemos en la pantalla. Espectacular. Se ve súper guapa. A mí se me ha hecho siempre una mujer guapa, la verdad. Siempre se me ha hecho una mujer que tiene una personalidad bastante fuerte e interesante. Vamos a cambiar de tema porque Rayleigh Barba ya ha sido descartado para la nueva generación de la academia. Sí, Rayleigh Barba ya no va a estar como juez. Se acuerdan que se había comentado hace algún tiempo, algunas semanas, de que Rayleigh sería uno de los jueces. Pues porque también se hablaba de que iba a estar Ana Bárbara. Ok, que Ana Bárbara también iba a estar y recordemos que ellos tienen un hijo en común que decidieron tener por su linda amistad. Es decir, no hubo una relación sentimental, simplemente hubo un compañerismo, una hermandad y decidieron hacerlo por inseminación artificial. Bueno, Rayleigh estaba propuesto para la nueva temporada de la academia que ya se va a estrenar, ya se va a estrenar en menos de un mes para competirle a la voz y pues no, ya lo descartaron. Ya el mismo dijo que no va, por lo tanto, para los que tenían la duda, pues no, Rayleigh Barba no va. Hablando de otro tema, la que ya pronto podría regresar al mundo del entretenimiento, pues es Angélica Rivera, la gaviota. Ahora, después de dejar los pinos y de ser la primera dama de México, Sofía Castro, su hija, es acostumbrada a recibir preguntas con respecto a su familia. Ella misma lo dijo, que finalmente dice que a veces es un honor ser vocera porque ella finalmente sí aparece en muchos eventos públicos y siempre le están preguntando de la familia. Dice, fue un reto para mí actualmente súper importante. Ella habla del dragón, de su nuevo, de su nuevo proyecto. Dice, si hablo muy poco de mi vida privada, no voy a hablar de la vida privada de mi familia. Yo siempre apoyo a Verónica, el güero, Cristian, mi mamá, todos los Castro, pues porque le preguntan de todo, ¿no? Sobre el próximo regreso de su mamá a la televisión, ella dijo, esa es la pregunta del millón. Es buenísima actriz y ya veremos en qué momento se dará cuando ella regrese. Si regresa ella y yo y dice, si regresa ella, yo me le uno. Eso ya el tiempo lo dirá y ella también. Si va a regresar, no digo que no, claro que va a regresar. No sé cuándo, ni cómo, ni dónde. Dice, eso es algo que solamente lo sabe ella. Ahora, sobre esa línea, Sofía considera que lo importante ahora es que su mamá esté enfocada en sí misma, cosa dijo que está haciendo. Entonces, bueno, pues recuperándose de un divorcio, finalmente, Angélica Rivera, de un segundo divorcio, recuperándose también de, yo creo que de muchos ataques que recibió como primera dama y sobre todo, de alguna manera, su imagen, su imagen pública de actriz, sí salió afectada. Yo no sé si es el mejor momento para regresar ahorita o el próximo año o esperar a que las cosas se compongan y a que las cosas cambien. Eso, finalmente, ella lo decidirá junto con la gente que la representa. Vamos a cambiar de tema porque se habla de Luis Miguel otra vez para un proyecto para que otra vez nos cuente su vida. Bueno, extraño, ¿no? Porque ya nos contó en la serie, ya nos contó mucho. Bueno, Carlos Bremer, Carlos Bremen, tras participar en la sanación de las finanzas de Luis Miguel, este empresario considera que sería importante llevar la historia del cantante al cine. El fundador del grupo financiero Regiomontano, Value, fue uno de los que idearon un modelo económico que ayudara al intérprete a no seguir endeudándose. El esquema consistió en que el cantante fuera pagando con taquilla de sus conciertos a todos los que les debía dinero. Pero según lo que ahora comenta, a él le gustaría, recordamos que Carlos Bremer, además, es el productor de una película que está por salir, que es con Cuno Becker, Jimena Navarrete, José Ángel Vichir. Entonces, a él le parece interesante el hecho de que en algún momento se pudiera contar la vida de Luis Miguel, pero a través ya no de una serie, sino a través de una película. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que ya es una saturación al mismo tema. O sea, ¿qué más nos puede contar que no nos haya contado en su serie? ¿Cuál sería el atractivo? Pienso. Vamos a cambiar de tema porque resulta que Cassandra Sánchez Navarro, Cassandra Sánchez Navarro es actriz que hemos visto en telenovelas de Televisa, se publica en el periódico Heraldo. Pero los productores de la obra teatral Sugar pensaban que Arat de la Torre les iba a dar problema, pero que al parecer quien les está dando muchos conflictos es Cassandra Sánchez Navarro, la protagonista de la historia. En Sugar, esta obra de teatro que además está basada en una película de Marilyn Monroe y que está basada en una obra también que se ha producido en Broadway, etc., y que hace muchos años hizo Enrique Guzmán, cabe destacar. Bueno, es la protagonista, Cassandra Sánchez Navarro. Pero yo la había visto ya en una entrevista recientemente y sí se veía que es bastante especial. Se veía que es bastante sangroncilla y como que muy especialita. Entonces yo no, a mí en lo personal no me sorprende que les esté dando dolor de cabeza y yo lo que diría es que si ya se filtró la información, pues que Cassandra debería de bajarle tres rayitas a su divés porque ni es una estrella, ni es una personalidad que vaya a reventar las taquillas porque está ella. Es decir, es completamente fácil de sustituir. La sacas por esa otra actriz que baile, que cante bien, que sea más taquillera que esta niña y pues tan tan. Así que mejor que le baje de por supuesto a su divés que yo de verdad creo que tendría que cambiar su actitud. No sé si porque viene de una familia de actores o de productores, ella siente que todo mundo pues le tiene que rendir pleitesía. Vámonos a cambiar de tema porque los Mazka Brothers han regresado a Televisa después de estar vetados, después de que ellos hablaron pues algunas cosas de Televisa, de que si eso, que si aquello, que si. Bueno, finalmente regresan. Recordemos que estaban grabando también una serie para Claro Video, pero Germán y Freddy Ortega, los Mazka Brothers, según se revela en el periódico Heraldo de México, pues han regresado. Al parecer quien logró este regreso es el productor Guillermo del Bosque y esto será para el programa 100 mexicanos dijeron. Así se llama el programa. Bueno, Guillermo del Bosque es el productor y según lo que se revela en la nueva temporada ya se graba en los foros y uno de los, bueno, dos de los invitados serán los Mazka Brothers. Freddy y Germán Ortega han sido perdonados por Televisa de alguna manera. Les repito, los vetaron durante mucho tiempo y ahora al parecer en Televisa dijeron, va, ya, que regresen. Le hicieron caso a Memo del Bosque. Bueno, gracias como siempre por estar en sintonía de este espacio. Te mando un enorme abrazo. Te deseo excelente fin de semana. Pásala genial. Te toca trabajar. Bueno, pásala genial. Con buen ánimo. Te toca descansar. Bueno, que mejor descansar en tu casa. Cuéntame, ¿qué vas a hacer debajo del video? Cuéntame, me gustaría saber qué vas a hacer si vas a ir al cine. ¿Dónde vas a pasar el fin de semana? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame, cuéntame. No te cuesta nada platicarme esa parte de la historia. Y recuerda que estoy aquí, por supuesto, en este espacio de lunes a viernes, en punto de las 2 de la tarde, a través del canal, bueno, a través del programa de Alejandro Zúñiga en vivo. Ya es que ya es viernes, ya anda uno con las neuronas muy atrofiadas. Necesitamos descansar aunque sea un poquito, un poquito. Bueno, te veo mañana, por supuesto. Y te dejo en la pantalla mis redes sociales. Estoy en Instagram como Alejandro Z Radio 1. Estoy en Facebook como Alejandro Z Show. Estoy en Snapchat. Estoy en Twitter como Alejandro Z Radio. Son las formas de comunicación. Son las formas que te comuniques conmigo. Y también en la pantalla te voy a dejar un video. Un video muy interesante sobre los amores. Los amores de Yolanda Andrade. Este video es un secreto. Dale click, dale click a la pantalla. Es un secretillo, secretillo entre tú y yo. Bueno, nos vemos mañana. Ve el video, dale click. Bye, bye.